Y mire, una empresa estadounidense presentó una millonaria demanda contra la recién estrenada Aerolínea Mexicana de Aviación que pone a tambalear su estabilidad financiera. Pero, ¿cuál es el motivo de esta demanda? Desde la Ciudad de México, Víctor Blasquez nos tiene más detalles. Mexicana de Aviación, la nueva aerolínea del Estado mexicano, fue demandada por poco más de 840 millones de dólares por la empresa estadounidense Sat Aero Holdings, que contrató para gestionar el arrendamiento de las aeronaves, contratación y capacitación de la tripulación y pilotos. En la oposición, enumeraron las deficiencias. Lo que vimos es un experimento para hacer una aerolínea patito, que saliera de un aeropuerto patito. Y bueno, lo que estamos viendo es el desastre, entonces más temprano que tarde va a quebrar. El reclamo que fue promovido en Nueva York sostiene que Mexicana, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, que la opera, no cumplió con el pago de 5.5 millones de dólares que se le solicitaban para arrendar los primeros dos aviones de 10, que estaban contemplados. Solicitamos una entrevista con la dependencia para saber su opinión, pero fue negada. Así era como el presidente Andrés Manuel festejaba el pasado 26 de diciembre, el que Mexicana de Aviación volviera a abrir las salas. Se rescata esta línea aérea de México, luego de actos de corrupción. Mexicana inició operaciones en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, cuando el gobierno federal compró el nombre de la empresa que dejó de volar en 2010. Se esperaba que la aerolínea retomara sus operaciones con una decena de aviones Bonk 737 para vuelos de medio y corto alcance. Pues no tienen los recursos ni la capacidad para llevarla a cabo, entonces no pueden cumplir con sus obligaciones que ellos mismos adquirieron. Mexicana de Aviación que entró al mercado de los viajes de bajo costo, opera con cinco aviones. En cada vuelo, 36 pasajeros en promedio, según estadísticas del gobierno. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.